Tungurahua Profundo, el programa con la palabra de todos. Saludos cordiales amigos y amigas televidentes de este importante medio de comunicación que nos facilita presentar el trabajo de JMC Comunicaciones desde la provincia de Tungurahua. Cualquier sugerencia y comentario puede dirigirse a la siguiente dirección electrónica que aparece en pantalla. Iniciamos con este excelente programa. Nuestro trabajo, nuestro trabajo, hombres y mujeres que hacen posible con su trabajo incansable. A Tungurahua, tierra de oportunidades. La parroquia de Pasa se ha destacado desde hace más de 50 años por ser el sitio donde los emprendedores artesanos confeccionan las camisas de la más alta calidad en pequeños talleres ubicados en el centro parroquial. Actualmente, 18 artesanos están agremiados en la Asociación Artesanal San Antonio de Pasa. Veamos el siguiente reportaje. La Asociación Artesanal San Antonio de Pasa está creada hace unos cinco años de atrás. Nosotros presentamos un proyecto conjuntamente con un grupo de socios al Ministerio de Industrias, el cual fuimos favorecidos. Gracias a Dios se dieron todos esos trámites, todos esos caminos para que la viabilidad sea correcta y la maquinaria llegue acá a este pueblo de Pasa. Entonces, hemos venido trabajando ya conjuntamente con la directiva máxima que está encabezanada por la doctora Graciela Ulloa, el señor secretario, el licenciado Ricardo Pérez, quien le habla a Edwin Ocaña como administrador y tesorero de la Asociación, y con el grupo de socios, trabajadores, y no socios también, sino personas que les gusta el trabajo, esto de la artesanía en confección de camisas. Entonces, vamos trabajando, saliendo de a poquito, desde un inicio, dando los primeros pasos ya con la asociación, y pasos firmes. ¿Por qué se creó la asociación? La asociación se creó básicamente, ya que Pasa fue antes conocida como uno de los potenciales productores en prendas de vestir, como es esto que se llama la camisa. Entonces, lamentablemente, por cosas del destino y a veces por cosas que han pasado en el país, como por ejemplo la invasión de ropa china, que hubo hace unos cinco años atrás, seis años atrás, antes que hoy estemos con el presidente Rafael Correa, quien puso cortes seguros para que la ropa de afuera no venga a interponerse a nuestros productos. Entonces, de ver eso, hemos surgido nosotros con esa idea de presentar al Ministerio de Industria este proyecto. Y entonces seguimos adelante y creo que ese es el propósito de esta asociación, re-incentivar a la producción de la camisa. Y dar a conocer de que Pasa es uno de los potenciales primordiales del país en la confección de camisas. Aquí en Pasa se hace una de las prendas masculinas más cotizadas del país. Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad ya de importar, incluso hasta de exportar afuera del país. Entonces, eso para nosotros es un incentivo muy valioso. Actualmente estamos alrededor de 18 socios trabajando, ya que la asociación se conforma aquí con toda esta implementación, que ustedes lo van a ver más luego, con esta implementación de maquinaria, de última tecnología. Y trabajamos aquí alrededor de 10 personas en el taller, por cosas de la feria, eso no están aquí. Pero también se llevan obra a la casa, entonces los socios que no pueden trabajar aquí en el taller, se llevan obra a la casa, traen y aquí nosotros les seguimos recibiendo para enviar al mercado. Las actividades que hacemos nosotros es básicamente, primeramente en la puntualidad, en el trabajo. Tenemos un horario fijo, como en cualquier empresa de trabajo. Entramos a las 8 de la mañana y nos retiramos trabajando las 8 horas del día, las 8 horas laborables. Y aquí la asociación, gracias a Dios, hoy ya tenemos ya un pequeño presupuesto donde les brindamos la alimentación a las personas que están trabajando aquí en el grupo. Y el resto de socios igual siguen trabajando y animándonos a seguir adelante. La asociación está conformada con 18 socios, pero alrededor de Pasa, casi todos los habitantes de Pasa tienen sus maquinitas, un overlock, una recta y lo hacen en el trabajo en forma de maquila para otras empresas o otros dueños de la producción. Lamentablemente aquí en Pasa hubo uno de los problemas gravísimos, de que simplemente estábamos siendo utilizados como mano de obra. Entonces, una mano de obra bastante barata. Entonces, ese fue el objetivo primordial para que aquí valoricemos lo que estamos haciendo nosotros y el potencial que tenemos, la capacidad de producción que nosotros tenemos los paseños para valorizar la prenda de vestir esta que se llama la camisa. Entonces, hoy, gracias a Dios, tenemos ya esos avances totales. Estamos yendo por buen camino. Lo que antes pagaban a 60 centavos, 40 centavos la prenda de vestir, la camisa, hoy lo estamos cobrando hasta 4 y 5 dólares. Es un precio ya accesible para poderse manejar en la vida. Ya que si el productor vende una camisa de esa a 18, 20, 25 dólares, lamentablemente lo estaban pagando a precio de gallina con mal, digamos así, entonces estaban pagando muy barato. Pero la asociación vino y puso un poquito de orden en este campo y hoy, gracias a Dios, aquí los socios estamos con un poquito más de ese incentivo económico. ¿Eso sería uno de los logros que han logrado en estos cinco años la asociación? La asociación se ha logrado ya este logro primordial. Yo que estoy al frente me he dado cuenta de que no solo aquí la asociación se hace valorizar ya, sino que los tallercitos, que hay pequeños talleres de confección de camisas también, ya han visto que no es simplemente, no somos objeto de, solo de maquilar y punto, no a un precio bajo, sino que también ya vamos poniendo nuestras capacidades a un buen precio. ¿Cuál es el proyecto hacia el futuro? Bueno, el proyecto a futuro es, ojalá avancemos a ingresar primeramente a nivel nacional, colocarnos en un sitial bastante positivo y luego, si Dios quiere, pues abrirnos afuera del país, ya que hoy en día hay buenas posibilidades con la administración de hoy a nivel superior. Entonces, esperamos que algún rato estemos bastante incursionados ya en el mercado. Pero de a poquito la asociación está saliendo y ya hemos tenido bastantes logros. Por ejemplo, estuvimos en la Feria de Durán el año pasado en Guayaquil, en donde tuvimos muchísima acogida de la gente de las prendas de vestir, como son las camisas, las blusas, las camisetas. Prendas de primerísima calidad y a precios bastante económicos para el sector que adquiere esta prenda. La capacidad de producción nosotros tenemos alrededor de, estamos produciendo por unas 400 a 500 prendas por semana, que es bastante loable este campo de la producción. Y aspiramos a producir más y más, todos soñamos en avanzar para arriba, entonces esperamos avanzar más arriba. ¿Qué tipo de prendas hacen ustedes? Bueno, el proyecto está hecho para primordialmente hacer la camisa, pero tenemos confeccionando aquí camisas, blusas, camisetas, incluso estamos trabajando para el Ministerio de Educación, que es donde nos dan esos contratos de los uniformes escolares. Entonces, hemos trabajado bastante y con bastantes personas. Gracias a Dios, hemos salido muy bien, muy bien en ese campo. ¿Hacen camisas tradicionales que vienen haciendo anteriormente o se ha modernizado? En este campo de la modernización de la camisa, usted sabe que todo va evolucionando, entonces cada día hay prendas mejores, cada día hay diseños nuevos, entonces nosotros estamos igual capacitándonos periódicamente para poder hacer la prenda que el cliente ve en el mercado, entonces nosotros igual estamos capacitados para hacer esas prendas. Estamos en capacitación permanente. ¿Y de dónde pueden, en este caso, la materia prima? Sí, específicamente nosotros, como usted lo puede observar, estas telas son unas prendas que van a salir de primerísima calidad, esta tela es colombiana, es 100% algodón, y también estamos trabajando con empresas nacionales, como por ejemplo, para Hilando el Desarrollo, adquirimos a Textiles del Valle, que son orgullosamente empresas ecuatorianas, Textiles del Pacífico y otras empresas del país, pero entonces también vamos buscando lo mejor en hacer que la prenda tenga calidad, tenga buen trabajo, buena mano de obra, y lo que es más importante para el cliente, el precio excelente para el bolsillo del cliente. Gracias a la inversión del Ministerio de Industrias, tenemos una inversión en maquinaria de última tecnología, como usted los puede observar, tenemos máquinas electrónicas, en rectas electrónicas, recubridoras electrónicas, sobre lo de muy buena tecnología, o sea, estamos bastante preparados, tenemos incluso una bordadora, la cual nos permite hacer la prenda de primerísima calidad. Bueno, hacemos una cordial invitación a nuestros amables televidentes, a que nos visiten acá en la provincia del Tungurahue, estamos ubicados al noroccidente de la ciudad de Ambato, siguiendo las orillas del río Ambato, hay una carreterita antigua vía Flores, la vía antigua Guaranda, ahí estamos a 17 kilómetros de la ciudad de Ambato, y nos encuentran en Pasa, un lugar bello, un lugar hermoso, que aparte de las camisas, también pueden encontrar aquí, tenemos un hermoso templo, que es una de las joyas arquitectónicas de la provincia del Tungurahue, y por qué no del país, que es hecho a base de piedra. Entonces, tenemos cosas bastante importantes. En producción tenemos la Claudia, la mejor Claudia del país, la Claudia Reina, Claudia se produce aquí en cantidades bastante grandes, y que eso es uno también de los factores importantes de la economía de los paseños. Y la Asociación Artesanal San Antonio de Pasa se encuentra ubicada en la manzana de la iglesia, en la calle Abdon Calderón, vía al mercado. Ahí nos pueden encontrar, estamos con la mejor de las amabilidades, para recibirlos a ustedes amables televidentes, y que nos visiten Pasa. Pasa es uno de los lugares paradisiacos para visitar y hacer turismo. A la parroquia de Pasa se puede llegar en 25 minutos del Cantón Ambato. El pasaje cuesta 40 centavos. La parada de buses está ubicada en el Mercado Sur. A continuación, luego de los mensajes comerciales, vamos a observar cómo se elabora una camisa en este taller artesanal. ¡Gracias!